El gobierno de la presidenta Yerine Áñez, la gestión del ministro de gobierno Arturo Murillo están haciendo, es dar muestra de cómo se debe actuar en un Estado de Derecho. Es inconcebible que en la anterior gestión de gobierno hayan llegado solicitudes de extradición del Brasil y las mismas las hayan guardado y no las hayan procesado. Eso muestra que la anterior gestión de gobierno no tenía una convicción real de luchar contra el narcotráfico, contra el crimen internacional organizado y que Bolivia estaba incumpliendo todos los compromisos de cooperación a nivel internacional que se han suscrito para luchar contra el crimen organizado. Aquí se está marcando una diferencia muy clara, se está dando una señal muy clara al país. Hay un gobierno democrático, hay un gobierno que va a cumplir los compromisos internacionales y aunque en un poco periodo de tiempo, que es este gobierno de transición, le va a dar al país realmente esa seguridad que tanto buscan los bolivianos. Gracias por ver el video.